Bienvenidos a un mundo de Tukashi, buenas tardes chicas y chicos, bueno, pues hoy os vengo con una recetita, mirad, que tengo aquí el pan ya preparado para hacer torrijas, mirad, he comprado, y he comprado una barra de pan, esta de picos, para hacer las torrijas, y yo compré ahí la otra también, porque voy a hacer dos barras, voy a hacer dos barras para hacer de torrijas, bueno, pues os voy a decir como ha sido el pan, mirad, os voy a acercar un poquito más la, aquí, esto que me veis bien, eh, mirad, por lo primero que hacemos, partimos el pan, tiene que ser pan del día anterior, le quitamos la musquita, esto, mirad, partimos de los dedos, eh, de ancho, así, mirad, aquí tengo ya partidas unas poquitas, eh, que ahora después las pondremos ronjadas en leche, de dos dedos, eh, más o menos, así, tiene que ser, chicas, pan del día anterior, eh, si no, no vale, Mi jefa me regaló una barra, me dijo que hiciera torrijas, y otra barra que yo compré, porque también voy a hacer para regalar unas pocas, entonces, ya que se hace, pues se hacen bastantes, me salga, bueno, pues seguimos partiendo el pan, Chicas, las torrijas, ahora para la semana santa, cada una la hacéis de una manera, eh, yo me vais a ver como yo la hago, cada persona la hace como ella quiere, pero a mí me gusta como yo la hago, eh, ya veréis que buenas están, eh, chicas, Bueno, pues una vez que tengamos todo el pan ya partido, vamos a mirar esto de aquí, mirad, pues ya una vez las torrijas van a salir, eh, todo este pan, Bueno, pues vamos a necesitar, chicas, leche entera, eh, tiene que ser leche entera, eh, aceite de oliva, mirad, es bueno, Bueno, eh, vamos a necesitar huevos, y vamos a necesitar, también un recipiente para ponerle aquí las torrijas a remojarlas, lo primero de todo vamos a poner aceite en la sartén, chicas, Y vamos a ir echando más, conforme vaya necesitando la torrija, eh, bueno, yo creo que con eso es suficiente, bueno, chicas, pues vamos a entender ya el fuego, Así que se va a ir agregando el aceite, chicas, entonces cogemos, y vamos a ir metiendo el pan, remojándolo aquí en la leche, vamos a ir echando leche, Y vamos, por otra parte, tenemos aquí los huevos, vamos a poner el pan, chicas, que vaya empapando la leche, ¿vale? A ver, ponemos cinco trocitos, así, tiene que estar, chicas, mirad, eh, en la leche, que empate bien la leche, chicas, eh, le damos la vuelta, Esto empapa la leche, hay que dejar un ratito, eh, de cada lado, chicas, mirad, hay que pasarlas, Con la leche y huevo, eh, yo la paso por la leche y por el huevo, bueno, pues una vez que estén ya pasadas por la leche y por el huevo, Y que el aceite ya esté caliente, bien caliente, eh, la dejamos aquí un ratito así, que cojan bien el huevo, Tienen que empaparse bien el huevo también, eh, de leche y de huevo, bueno, pues a un lado le damos carne al fuego, fuego moderado alto, Y ya vamos a empezar a ponerla, ya está caliente el aceite, eh, mirad, vamos a freír estas cuatro, Además, hay bien grandes y hermosas, eh, bueno, chicas, ya habéis visto, eh, la he pasado por la leche y por el huevo, eh, mirad, Ahí se están haciendo, bueno, os vamos a sacar esta tanda, y la vamos a pasar por aquí, Tienen que estar toda la ica, eh, Vamos a dar la vuelta para este lado, muy bien, Y ahora la vamos a pasar, chicas, por la azúcar y la canela, Bueno, vamos a coger esta, Ahí, Y la vamos a pasar, que no se rompa, Por la azúcar y la canela, mirad, Aquí la tenemos, Echamos azúcar, Mirad, Qué ricas, chicas, Esto sigue una torrija grande, eh, Pues ya que te comes una, Eh, los que sois muy comientes, Podéis comer un montón, Yo con una ya voy bien, chicas, mirad, Entonces la vamos poniendo aquí en la fuente, Mirad, Aquí tengo una fuente, Con, La vamos poniendo aquí, En esta fuente, Chicas, Es que estos ricas más grandes me van a salir, Bueno, Sacamos estas, Las pasamos por la azúcar y la canela, Lo vemos así, Le ponemos azúcar bastante por encima, Que es que queman, Que es que queman, eh, chicas, Mirad, Que ricas, Se la van poniendo aquí en la fuente, Muy bien, Luego si nos sobra azúcar, Se la pondremos, chicas, A las torrijas por encima, eh, Mirad, Los voy a poner aquí, Que veáis la fuente ahí, Bueno, Pues ahora seguimos, La pasamos por la leche, Que estas ya llevan aquí un ratito, La leche, Con el huevo, Chicas, Estas torrijas de pan de pico, Son las mejores, Eh, Porque llevan mucha, Eh, Mucha viga, Mirad, Ya nos salieron unas torrijas, Vamos, Grandísimas y buenísimas, Mirad, Es que me regaló mi jefa, En el trabajo, Una barra de pan, Que hicimos torrijas, En su casa, El otro día, Y, Y yo no había hecho, Y no saqué hacerlas, Y me enseñó, Y entonces, Digo, Pues vamos a hacer, Me ha regalado ya el pan, Para que veáis como se hace, Mirad, Y sale muy rica, Muy rica, Y ponemos otra más, Chicas, Si veis que os va quedando corta de leche, Pues volvemos otra vez, A poner más leche, Eh, Bueno, Pues tiene que estar el fuego, Molderado así, Alto, Eh, Bueno, Nos vamos lavando las manos, Así, Le abre un poco al di, Chicas, Que hace un calor, Bueno, Pues seguimos metiendo aquí, Más pan, Les vamos dando la vuelta, Ahora, Cuando pase un ratito, Les vamos dando la vuelta, Y aquí vamos a poner más leche, Para meter el pan, Yo creo que las barras de pan, Chicas, Se va a llevar un litro de leche, Eh, Más o menos, Sí, Porque esto tiene en papa mucha leche, Eh, Chicas, Mirad los trozos como son, Eh, Son de dos dedos, Mirad, Eh, Pues si os, Así, Si os coméis una torrija, Que lo coméis, Hermosa, Bueno, Pues, Aquí le vamos a dar la vuelta, Que hace un ratito, Que el papel tiene la leche, Porque, La corteza si no está dura, Y tiene que enfadar bien la leche, Eh, Bueno, Dejamos ahí un ratito, Y ahora ya, Resetemos a darle la vuelta, Estas que tenemos aquí, Con cuidado que no se rompan, Chicas, De la vuelta por un lado, Y luego por otro, Chicas, Las torrijas hay muchas formas de hacer, Eh, Yo me acuerdo de en Francia, Una tía mía, Que echaba a las torrijas, Un jarabe, Que se llamaba agave, Eh, Si alguna sabes lo que es el agave, Me lo ponéis abajo en comentarios, Eh, Yo creo que era como un caramelo, Un caramelo, Un líquido, Hecho de la uva, Eh, También se pueden hacer de vino, Eh, Hay muchas formas de hacer torrijas, También se pueden hacer, Como ya lo digo yo, Con el sirope este de agave, Eh, Que está hecho, De uva, Eh, Y en mi casa, Mi tía, La hacía con ese jarabe, Y estaban buenísimas también, Eh, Todos los años, Para la Semana Santa, Hacía ella de esto, Mira chicas, Mira chicas, Que pinta tienen, Mis torrijas, Eh, Mirad, Mirad, Que pinta, Más rica, Eh, Chicas, Como veis, Es muy fácil de hacer, La pasamos con la leche, La dejamos un ratito, Que empaten bien, Y luego por el huevo, Eh, Que es muy fácil, La dejamos que se hagan bien por un lado, Y luego le damos la vuelta por el otro, Yo la pongo, Chicas, En papel absorbente, Fuego un ratito, Para que, Para que se empate bien, Toda la grasa, Eh, Y luego la cambio, A una fuente, Y le pongo el azúcar por encima, La podéis tapar con papel de alba, También, Eh, Para que suelten el, Se caiga la meliza y el azúcar, Mirad, Hay que moverla mucho, Solo por un lado, Y por otro, Voy a darle un poco más de caña, Que se toren un poquito, Y, Ya veis, Chicas, Otro día lo quiero hacer, Chicas, Que me habéis pedido, En mi canal, Que hay una suscriptora, Que me pidió, Como hacía, Yo, El arroz con leche, Eh, Ese vídeo también lo tengo pendiente, A ver si ahora, Estas vacaciones, Que voy a poder estar, Aquí unos 10 con vosotras, Eh, Que no hay trabajo, Os voy a hacer el arroz con leche, También, Y os voy a hacer, Un potaje, También, Y una olla gitana, Eh, Bueno, Pues les vamos dando la vuelta, Esto, Mirad, Tiene que estar así, Lo que va a ir, Lo que va a ir, Lo que va a ir, la hija que ceja mi trabajo. Chicas, es que tengo unas hojas muy buenas, me regalan muchas cosas, mirad, este delante también. Me regalan ellos. Bueno, pues vamos a ir sacando ya, esta por ejemplo está ya, la vamos a ir sacando, y la vamos a ir pasando por aquí, con el azúcar, mirad, que buena pinta, tiene bastante azúcar, vamos a ir sacando ya, chicas, vamos a ver, vamos a sacar esta también. Es que me gusta que están un poquito doraditas, así, para que la corteza, pues del pan, también se fría un poco. Bueno, vamos a sacar esta también, si puedo, como si quiero que se me rompa, así también la vamos a sacar, así también. Y la vamos a pasar ahora por el azúcar. Bueno, chicas, vamos a pasarla ahora por el huevo, ya hemos dicho, las torrijas se hacen, se pasan primero por la leche, se dejan un ratito, y ahora por el huevo. Dejamos el aceite un poco caliente, que no son tan laboriosas las torrijas, son muy facilitas de hacer. Mirad, cubrimos un poco el huevo, y las metemos. Me bajaré el fuego, chicas, ahora después, para que no se me queme. Vale, de 4 a 4, chicas. Pues ya me quedaron las 4 o 5, eh. Bueno, a ver, vamos. Vamos a darle la vuelta a estas. Ahora al otro lado. Sí que la estoy haciendo, porque no sé si mañana vendrán a tomar café, ¿no? Bien, una amiga mía. Entonces, yo las voy a hacer, porque siempre me gusta tener algo, o sea, se deja caer a alguien, ¿eh? Bueno, pues estas las vamos a pasar por el azúcar, muy fácil. Mirad. Son calentitas, chicas. Qué buena pinta, qué bien huelen, chicas, mirad. Bueno, mientras se van haciendo a esas, vamos a poner estas aquí, que se remojan con la leche. Se empaten también con leche, yo les voy a echar ya el cartón que me queda, la botita que me queda. Ya, chicas, la leche está entera. Sale buenísima. A ver, chicas, no me han salido casi nada, eh. Ahora lo limpiaré todo bien. Bueno, lo cogemos, le damos la vuelta. A ver si puedo. La pinta a cogerle. Si le damos la vuelta así. ¿Luchas? Muy bien. Mira que doradita está. Qué buenas. Mirad. Qué buena pinta. Mmm, huele muy bien. Bueno, estas ya las vamos a ir salando, chicas. Vamos a cambiar. Está calladuradita. Es que no quiero que se me rompan. Por eso la he hecho grandecita porque no se rompa. Chicas, está haciendo unos días de calor. Aquí en Murcia tenemos una primavera muy buena este año, eh. Están haciendo unos días de calor. Exagerado. Pero van a valer la temperatura, han dicho, eh. Este fin de semana no. Este fin de semana vamos a tener calor. Bueno, pues ahora cogemos y estas que tenemos aquí ya han empapado la leche. La pasamos con el huevo. Se abre un poco, chicas. Es que no he querido poner el tractor porque si no, no me oye a mí hablar. Bueno. Pero mirad. Estas las dejamos que empapen un poco más la leche. Mientras pasamos estas por el azúcar, chicas. Mirad. Qué ricas, chicas. Esto es para mañana, eh. Las torvijas por las noches a mí no me gustan, eh. Esto es para mañana. Si cae alguien, viene alguien a tomar café, eh. Todo eso. Bueno, pues las vamos a poner aquí. Por aquí. Y por aquí. Y así. Bueno, pues chicas. Seguimos. Estas ya se han bebido la leche. Mirad. Me he tenido un rato aquí ya. Que han empapado bien toda la leche. ¿Eh? Tienen que empapar la leche, chicas. Y ahora. Pues las vamos a pasar, chicas, por el huevo. Y ahora. Esto va a ser bien calentito. Esto va a ser bien calentito. Chicas, otro día voy a hacer paparajotes, ¿eh? Que me habéis tenido en mi canal también que voy a hacer paparajotes. Otro día os diré cómo se hacen las paparajotes. También muy fácil de hacer. Las paparajotes chicas llevan huevos, llevan leche, llevan canela. Llevan harina. Llevan una patatula de limón. Llevan una patatula de limón. Bueno, chicas. Voy a bajar el fuego. Vamos a bajarle un poquito en el fuego, no se queme. Así. Pongo de lado alto. Chicas. Y ahora cuando estén. Esas fritas, ya lo lo enseño, ¿vale? Este huevo ya lo tiramos. Y ahora. Y ahora. Vamos. Vamos. Todo esto es para fregar, claro. Voy a recoger aquí todo esto un poco. Mientras aquí, como veis, me he manchado mucho, me he manchado un poco solo. Chicas, el aceite de freír la torrija lo podéis guardar, por ahí lo guardáis. Pues si queréis hacer otro postre, otro día, pues ya ganáis el aceite, ¿eh? Que de repente lo hagan. Yo ahora lo huelo y lo guardo. Bueno, ahora le damos la vuelta. Estas han puesto un poquitín más por ahí, eh. Nada va. Uy, que estas doradas, bien doradas, chicas. Uy, esto huele, chicas. Madre mía, que bien huele. Mirad, en Lorca todos los años en mi casa, cuando vivía mis padres, estilaban mucho las torrijas, ¿eh? Mi madre hacía torrijas. Mis hermanos, toda mi gente, todas hacían siempre torrijas, ¿eh? Les salían buenísimas. Y también hacían tortas fritas, ¿eh? Que también salían buenísimas, que también tengo ganas de hacer un día tortas fritas, que veis cómo se hacen, ¿eh? Y poco a poco, chicas, porque como estoy trabajando, no puedo hacerlo duro. Tengo que ir haciéndolo conforme voy pudiendo, ¿eh? Bueno, me tengo mi casa, tengo que acudir a mi casa, a las lavadoras, a limpiar todos los días. Y son muchas cosas, chicas. Bueno, pues estas ya las vamos a sacar, ¿eh? Pasamos el fuego y las vamos a sacar. Chicas, que torrijas más grandes y más volútil más hermosas. Chicas, un año, las hice yo las torrijas con pan que venden para torrijas. Chicas, y se rompían. Digo, no. Yo me gusta con pan que lleve molla y pan que cuando te comas una torrija te nunca. Y con una o dos que te comas, ya tiene bastante. Bueno, pues vamos pasándola aquí por el azúcar. Mira qué pinza tienen. ¡Mmm! ¡Qué buenas, chicas! No te ha ganado de comer una a través de la pantalla. Mira, mire. Es que están... Están deliciosas. Mira, chicas. Bueno, pues ahora las vamos a poner todas aquí, en la fuente. Así. ¿Veis? Lo vamos a poner todas aquí. Y todo este azúcar que tenemos aquí, chicas, pues se las vamos a poner por encima. Para las torrijas. Entonces, este es que tenemos aquí por abajo. Lleva un poco. Y a veces un poco. Lo dejamos así. Un ratito, que está perdiendo la ratita. Lo dejamos. Lo dejamos así. Lo dejamos así, bien. Lo dejamos así. Chicas, yo se la pongo todo. Ahora están calentitas. Luego se funde el azúcar, chicas. Y este está buenísimo Bueno, pues menudas zorrijas, chicas Me han salido, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado el postre Y ya pues esta semana que estoy aquí Pues haré más cosas, ¿eh? Bueno, ya me pongo más, chicas Bueno, pues Aquí tenemos las torrijas de Semana Santa Chicas Aquí las tenemos Mirad Si os ha gustado le dais al like Suscribíos a mi canal Le Mundo de Cachil El Mundillo de Cachil Chicas, que bien huelen ¿Eh? Vale, pues adiós Y hasta la próxima